Y pues vamos a empezar con el video de hoy, les voy a enseñar un poquito de mi rutina de la tarde o llegando de casa, ahorita estoy haciendo de comer, esto comimos el día de ayer picadillo porque pues yo hago de comer un día antes y le dejo de comer a Matías y este es el picadillo que sobró, como pueden ver es bien poquito y pues obviamente no nos alcanza para comer, así que lo que voy a hacer son unas dobladitas, a ver cuántas me salen, yo creo que me salen unas 5, nada más para él, voy a hacer unas dobladitas con sopa aguada y ahorita me voy a poner a hacer la comida del día siguiente y pues les enseño tantito y ahorita que acomode el tripié y lo demás pues ya les enseño cómo es mi nueva rutina por las tardes, así que quédense a ver Espero que ahí me vean bien, voy a hacer, estoy haciendo las dobladitas que les dije hace ratito, este, no les voy a dar muchos detalles de mi rutina porque les quiero hacer un chisme entre tú y yo, o sea, un maquillaje y ahí les voy a platicar pues los detalles de mi nuevo trabajo ¡Que ya tenemos trabajo! Así que estamos súper contentos, cansadísima, eso sí, pero muy muy contenta y obviamente mi rutina cambió, estoy súper ultra mega cansada Pero pues más novedad, digo, cada quien, este, no es nada extraordinario, no estoy diciendo nada extraordinario que no haga cualquier otra mujer que trabaja, que es ama de casa, que tiene hijos Pero pues sí, pero pues sí, el cambio de rutina sí, sí es pesado Y pues yo llego ya tardecito Obviamente pues no les voy a dar así como que horarios exactos, ¿verdad? Pero ya llegó pasada la hora de comida, así que yo tengo que dejar comida hecha, pues para que Mati pueda comer Matías, este, pues se calienta de comer Yo le dejo desayunado Y de todos modos es como una pre-rutina porque Pues ya ven que ya van a regresar a clases y él va a tener que regresar a clases Porque, este, pues al parecer, pues ahora sí ya no hay clases en línea Así que pues, también esa va a ser otro cambio de rutina Pero pues mientras, Matías no se queda solo, aclaro Eh, vienen mis papás y, este Pero pues yo le dejo de comer ¿Quién sabe? Espero que sí me estén escuchando ¿Quién sabe si les pueda yo hacer video de Eh, video de despensa como tal? Porque, este, he estado comprando diario La señora donde trabajo Mi trabajo no es nada formal Miren Ah, porque esto sí me voy mega maquillada, eh Mi trabajo no es nada formal Y la señora la verdad es que, pues bien Y me da la oportunidad de que me puede pagar diario Todos esos detalles se los voy a dar en el video del chisme Si ustedes quieren que se lo, que les haga el maquillaje Pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios Y, este, y pues con mucho gusto se los hago Eh, pero, pues como la señora me da chance de comprar De pagarme diario Pues obviamente estoy comprando diario Porque no tenía yo Au, me brinco No tenía yo programado, pues Eh, trabajar Y, pues apenas me estoy, eh Pues acoplando, vamos Entonces, eh Quién sabe si les vaya a traer pronto el video de despensa Porque, pues obviamente me estoy gastando todo mi sueldo Y no estoy, eh No me, no me está, no me está quedando, pues Para, pues para el fin de semana Van a ir por mi desespero que me estén hablando a entender Pero, pues nada más es mientras me acoplo Porque, pues igual ya esta semana no Pero ya por la otra semana logro, eh Hacer el guardadito Pues para ir y comprar Porque, oigan Ayer compré unas papas Precisamente para hacer picadillo Carísimas, carísimas Y no me dejaron escogerlas Y Matías me había dicho que tenía antojo de manzanas Y vi que vendía manzanas Y le pregunté Y dije, bueno, pues le llevo unas manzanas Y que se las como a la tarde Cuando tenga hambre No inventen ¿Saben cuánto le dijo que costaba Un kilo de manzanas? 70 pesos Yo no sé si es el precio normal Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Pero me dijo que 70 pesos Y yo así de ¿Qué? Dije, no, gracias Y pues ya no se las compré Dije, ay, no, mejor me espero al mercado Pues aunque sea el de los fines de semana Porque pues ya el del martes y miércoles Pues no voy a poder ir Hoy les estoy grabando Y es martes en la noche Ah, pero como les digo Pues estoy comprando Diario Porque pues yo tengo que dejar comida hecha Guiso para dos días Porque tengo que dejar comida hecha Pues porque no puedo llegar y guisar Porque si yo hago eso Pues Matías comería muy noche Entonces yo ya Yo nada más llego Digamos que me desatonto un ratito Como unos 10, 15 minutos Hablo con una amiga Nos saludamos así En los que llego Me desatonto de la calle Y le hago de comer Pero pues ya nada más caliento Como ahorita Nada más caliento Porque yo ya tengo Pues preparado Y ya comemos los dos a gusto Tranquilos Y ya me pongo pues A hacer la comida Para dos días Y a dejar la cocina bien limpia Y pues está todo lo demás Que ahorita a ver si les enseño Poquito Y este Pues esto va a ser lo que vamos a comer Miren Un platito de sopa aguada Que aquí le cabe un montón de sopa Y cuatro dobladitas Le voy a dar a él Con crema y queso Y a mí me quedaron tres Y ya A un ratito Pues ya le daré de cenar Cualquier cosita Porque le compré Una dona de chocolate Y compré Dos cuernitos Para mañana Darle eso Debes ayunar Cuernitos con jamón Y queso Y este Y un licuado Ya ven que él no perdona Su licuado Así que las voy a dejar Porque voy a comer Y ahorita Que empiece a limpiar Y a guisar lo demás Pues ya les enseño Buenos días chicos Ayer creo que ya no les pude grabar Pero les enseño Ay todavía estoy ronca Este es nuestro desayuno Del día de hoy Este le hice A Matías Nada más tiene Frijoles Jamón Queso Y chile No tiene mayonesa Porque que creen Que la vez pasada Ya no No compré Me acuerdo que no compré Porque ya no me alcanzó Y se me olvidó comprar Después Mayonesa Pero él ahorita Le voy a hacer Este Se va a desayunar Este cuernito Con jamón Y el café Y aquí Le hice Otro cuernito Para Para el rato Se lo voy a guardar En esta bolsita Y se lo voy a guardar En el refri Y al rato Él se lo calienta Y yo nada más Me voy a tomar Un café Así de rápido Porque pues Ayer yo Me he hecho un taco Así que este Ahorita a ver Espero poderles grabar Porque como siempre Estoy Súper tarde Pero les deseo Un bonito día Y vamos a seguir Con el blog Les voy a grabar Tantito Pero igual Y la cámara La toma Se oscurece mucho Pero pues Pues ya ven que Pero no La verdad No tengo tiempo De Sin ser grosera Sin sonar grosera Pero no tengo tiempo De De acomodarla Porque Ya es tarde ¿Qué hora es Mati? 743 Este ¿Qué creen? Que parece que me voy a enfermar Hace muchísimo Muchísimo frío Ahí donde estoy Muchísimo Porque estoy Espero que me escuchen Estoy como Arribita Y es que tampoco Puedo levantar mucho La voz Porque pues Matías Está en clase Pero Estoy Pues en lo que es Parte del cerro Y Está muy húmedo Y hace mucho frío De hecho creo que Me voy a enfermar Mi mamá bien linda Me trajo Ayer un chaleco Ya saben Las mamás ¿No? Siempre Me trajo Un chalequito Bien delgadito Para que me lo pusiera Abajo de la ropa Pero tiene cierre Entonces yo creo Que voy a comprar tela Para hacer unos Así sin cierre Si me lo iba a poner Pero si lo sentí Muy delgadito Y ahorita me voy a poner Mi chaleco Este azul Que ya saben Que se lo robé A mi papá Pues para no verme Tan fodonga Y no traer Una chamarra Aparte que creen Que yo no tengo Suéteres Nada más Tengo mi chamarra roja Y me la llevé Estos dos días Pero no me gusta Porque si me siento fodonga Entonces pues ni modo Voy a tener que Comprarme ropa No ropa Para así salir Y tampoco llenar Mi clóset Porque pues ustedes saben Pero pues si No tengo ropa Para salir Ya ven que siempre Ando con mis garras Aquí adentro de la casa Y ahora que hice La depuración De Bueno que moví Mi cuarto Saqué muchos Este Pues saqué Unas tres Chamarritas Que tenía Ya muy viejita Y yo creo Que me voy a tener Que comprar Una Sudadera negra Porque si hace Mucho Mucho frío Y me voy a enfermar De hecho ahorita Me voy a tomar Una vitamina De esas De las ampolletas Porque Porque no me quiero Enfermar Y Pero pues también Obviamente Eso me lo voy a ir Comprando poco a poquito No crean que ya La siguiente semana Porque ahorita Ya me gasté Mi dinero Les digo que Me he estado Pagando diario Y paso Y compro Lo de la comida Pero ya que me organice Pues ya voy a tener Que ir Pues los sábados A comprar Pero todo eso Se los voy a platicar En un maquillaje Entre tú y yo Para Ya estoy usando Mi paletita De mi Project Pan Todavía no les grabo El Project Pan Al rato Se los voy a grabar Para que vean Mi rutina De la noche Porque todos los videos Que han visto Ustedes últimamente Pues yo se los he grabado Ya noche Ayer Ayer ya no Ya no grabé Y tenía que grabar Este Pero pues obviamente Los grabo Ya como a las Doce de la noche Que ya terminé Todas mis cosas Y en lo que Edito al menos Uno Pues ya me duermo Bien tarde Pero ayer Me puse a hacer Otras cosas Y no me grabé Perdón Pero pues la costumbre Pero ya eso va a cambiar Este Y pues ya Entonces ahorita Que me termine De Para que no me estén viendo Maquillar nada más Y ahí con poca luz Me voy a maquillar Rapidísimo Y ahorita Regreso con ustedes Va Hola chicas Pues ya llegué De mi trabajo Ya tiene un buen ratito Déjenles Prendo la lámpara Ya tiene un buen rato Que llegué Bueno Como una media hora Siempre llego Me siento Un ratito Aquí en el sillón Para descansar Porque me vengo Caminando Para ahorrarme Una combi Porque tendría Que tomar dos Pero para ahorrarme Una me vengo Caminando Pues Matías Ya comió No tiene hambre Y yo como ya Rajo de hambre Me hice unas Quesadillas De queso Con jamón Y Tengo mucho frío Mucho frío Me hice Un Un té De frambuesa Porque los vi En el 3B Y me lo agarré De volada Vengo llegando Bueno Les digo que hace un ratito Ahorita Pues voy a hacer lo mismo Que les grabé Al inicio del video Voy a hacer la comida Porque ahora sí Ya tengo que hacer comida Ahorita Este Ya ven que les dejé A Matías En la mañana comió Le dejé un tentempié Ahorita ella también Este Comió Unas de estas Pero nada más Quiso dos Porque Ya había comido cereal El teniendo leche Todo el día está tomando leche Cereal Yo creo que le voy a tener Que comprar Otra caja de cereal Por si le da Hambre Entre comidas O galletas No sé Fruta Le tengo que comprar Fruta Les digo que tengo que organizarme Fue un cambio de rutina Así De la De la nada Y pues ya Miren mi maquillaje Este Así como No me pinto aquí abajo Porque no quiero Espantar a la señora Y que diga Ay esta bruja Se maquilla un montón Pero Me dura un montón Mi maquillaje Miren Ya vieron Y es mi paletita Súper económica Miren como brilla De bonito Y me dura Con Con el primer Pero voy a comer Porque ahorita Voy a grabar Por eso ya voy a cortar El video aquí Les prometí Que les iba a hacer Al menos un vlog Por semana Pero nada más Denme chance Que me organice Porque este Se los voy a subir El día de mañana Jueves Hoy es miércoles No les grabé Disculpen Estoy haciendo todo lo posible Porque no pase Y de tener un video grabado O algo así Pero como ya el lunes Les había subido un vlog Ahorita les voy a subir El jueves otro Pues ahí me Me perdonan Si la siguiente semana No hay Pero yo tengo que Subir video Porque yo necesito El dinero Y no pienso Dejar mi canal Porque yo quiero Que youtube Sea mi trabajo Así que Pero todo eso Platiquemos Déjenme aquí abajito En los comentarios Si si quieren Que les haga El video De chisme Entre tú y yo Y les de los Pormenores Y Que otra cosa Les iba a decir Ah Tengo que grabar Ahorita voy a grabar El Project Pan Aprovechando que Pues mi maquillaje No se ve tan mal Y este Lo mismo de ayer Voy a Limpiar Hacer de comer Limpiar la cocina Ayer doble mi ropa Me dormí hasta como A las 12 y media Y para fregarla Se me espantó Se me espantó el sueño Entonces Pues me voy a bañar Y demás Y ayer traía Las uñas Blancas Hoy las traigo Rojas Me siento bien ¿Saben? Me siento así como Súper motivada Me sacaron De mi hoyo De mi cajita De zapatos De aquí Y me siento bien No me duele la cabeza Estoy bien Me siento bien A pesar de que son Unas friegas De que no me siento De que Vengo molida Vengo bien Así que pues Les mando un besito Un abrazo Grande 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 Y ya voy a comer A gusto Mientras edito el video Y si Dios quiere Nos vemos en el siguiente video Bye bye